Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Os voy a hablar sobre zapatillas, en este caso las que estáis viendo en la imagen, no este modelo en concreto, sino todas aquellas que tienen placas de carbono integradas en la suela, ya sea de clavos o principalmente, como es aquí el caso y las que más nos interesa, zapatillas más dedicadas no a la pista, a las carreras de velocidad, sino a las carreras de resistencia en distancia más larga. Ya vimos hace tiempo, y tengo vídeos subidos al respecto, que con estas zapatillas se tuvo que hacer una regulación especial porque al final tiene una serie de características biomecánicas que hacen que el rendimiento incremente, se hablaba de un 4%, ya no sé si hay datos nuevos, y eso permitió por ejemplo a Kitschoque bajar de las 2 horas en la maratón, en una carrera un poco especial, no homologada para registros oficiales, donde tenía un montón de liabes, donde tenía unas condiciones perfectas y demás, pero bueno, al final se hizo esa gesta y en parte pues evidentemente se debía a las zapatillas. Ahora ya os digo que hay una regularación al respecto de ellas, que digamos todos los pros van con el mismo límite, pero bueno, es evidente que ha habido una revolución tecnológica en el mundo del calzado y que esto está afectando a los tiempos de carrera. Vale, eso es evidente, pero está afectando también al comportamiento de nuestras articulaciones, de la adaptación de nuestros tejidos, del pie, etcétera, etcétera. Pues podría ser que sí, vale, y esto hay que tenerlo en cuenta y os voy a enseñar ahora los datos de un estudio, un estudio, un artículo interesante donde se habla de ello. No puedo sacar conclusiones fuertes, pero sí que voy a dejar algunas pinceladas que yo creo que pueden ser interesantes y que cada cual, pues bueno, las tome como quiera, pero ahí vamos a dejar la información. La placa de carbono normalmente se inserta en la media suela de las zapatillas, como estáis viendo aquí, y luego pues se rellena alrededor de esta, según la zona por la que esté y la forma que tenga la curva la placa, con espuma, ¿vale? Con tejido habitual de las zapatillas. Esa espuma puede ser más o menos reactiva. ¿Qué está ocurriendo? Que están metiendo estas placas y encima le están metiendo una serie de espumas bastante novedosas a nivel tecnológico que se comportan de manera muy reactiva. Esto provoca una alta inestabilidad en el apoyo porque al final vas como flotando, provoca que el reparto de fuerzas cambie y provoca también pues que los picos sobre ciertas articulaciones, especialmente los huesos del pie, cambien. Y provoca también que en el tendón de Aquiles pues haya también algunas diferencias con respecto al calzado tradicional. ¿Qué ocurre con estas zapatillas? Así, a grosso modo, para que todo el mundo nos entendamos. Pues se comportan como una catapulta, como un balancín. Entonces, estas zapatillas, lo que sí nos han demostrado los datos es que van a reducir la frecuencia zancada porque en cada apoyo me lanzo más, propulso más y por lo tanto tengo que dar menos apoyos y eso hace también que incremente el tiempo de vuelo y las fuerzas de reacción vertical contra el suelo. Es como que me lanzo más, pues caigo con más velocidad, más alto e incrementa todo eso. A nivel de rodilla y cadera puede que no afecte mucho, pero a nivel de pie y tobillo sí que hay bastante diferencia, especialmente en las articulaciones metatarsofalángicas, en todas aquellas articulaciones del pie, ya sea en la parte más anterior o posterior, más cercano al talón o más cercano a la falange a los dedos. Todo esto que consigue o que hace, pues también conlleva que el tobillo tenga que hacer, en este caso, menos movimiento. Es decir, al tener esa placa tan rígida que libera tanta energía, el tobillo tiene que hacer menos de catapulta. Tiene que doblarse menos y por lo tanto quizá almacene en lo que es el tendón de Aquiles menos energía porque ya la suple la placa. Esto se puede ver como algo bueno o se puede ver como algo malo según se mire. Normalmente cualquier abuso o desuso no es bueno. Si yo siempre entreno con las zapatillas, pues puede ser que mi tendón de Aquiles se vea desfavorecido y desadaptado. Igualmente, entrenar con este tipo de zapatillas hace que el tendón de Aquiles se cargue menos. De cara al velocista que sufre mucho tendones de Aquiles puede ser interesante, pero igualmente puede ser que no haga tendones de Aquiles tan fuertes que luego al final le repercutan de alguna manera. Y si no tienes un buen uso de las zapatillas, pues estás quizá un poco perdido. Entonces hay una serie de elementos que pueden ser interesantes y que yo creo que es necesario de alguna manera considerar. Y eso es lo que nos viene a decir este artículo, estos datos que tenemos por aquí. Y es que ciertas lesiones del tejido, en este caso de los huesos, por estrés, puede que estén relacionadas con el uso o sobreuso de este tipo de zapatillas o en este caso de este tipo de placas de carbono. ¿Qué es lo que ocurre? Que ya he venido a decir algunas cosas, pero que vamos a leer de aquí de manera resumida y a traducir y que cada cual saque sus conclusiones. Pues básicamente que esta placa puede causar cierto estrés en algunas de las estructuras óseas o articulares de nuestro pie. Una de esas estructuras puede ser el hueso, en este caso navicular, o conocido también como escafoides, que va a articular con otra serie de elementos óseos en el pie, por delante y por detrás, formando una serie de estructuras, una serie de articulaciones en el pie. Estas articulaciones entre este hueso y los que tenemos adjuntos, pues son articulaciones con poca movilidad, pero móviles. Y esa placa puede que reduzca esa movilidad, además de que podría provocar también que se comprima en exceso. Y sabemos, por ciertos datos, ciertos estudios, que es una zona muy sensible al estrés en corredores. Luego tenemos aquí la articulación subastragalina, que está formada por el calcáneo, y en este caso el astrágalo, que son estos huesos que estoy señalando. Y puede ser también que al tener la placa debajo, que estaría yo aquí señalándola con el puntero del ratón, pues de nuevo esto se vea reducido en su movilidad. Es decir, al tener el apoyo facilitado de alguna manera, esto tiene que deformarse menos para obtener esa energía elástica y eso provocaría ciertos problemas. ¿Por qué? Porque también hay estudios por ahí, o datos, todos son relaciones, no quiere decir que sean causalidades, que dicen que una menor movilidad en esta articulación, unida a una menor movilidad de la articulación del tobillo, también de los huesos que vienen de la parte del miembro superior, tibia y peronés, con el astrágalo, tendría mayor incidencia o podría provocar mayor incidencia de lesión en el corredor. Igualmente, y esto ya es una teoría mía, no sé si esto es lo cierto, al tener tanta facilitación por parte de esa placa, es probable que el apoyo cambie y de alguna manera no necesitemos tanto ese apoyo de antepie, ese apoyo anteriorizado con la zona de la parte media y punta del pie y entremos talonando de manera más profunda. Y esto, igualmente, cambiaría el reparto de fuerzas y podría relacionarse con algunos tipos de lesión. Igualmente, si esta articulación o estos huesos tuviesen menos movilidad debido a esa placa, es probable, de nuevo, otra vez, que el reparto de fuerzas, la presión que reciben de otros, como pueden ser los metatarso y la zona cuniforme de estas articulaciones, sea diferente a la que suelen tener o no sea, digamos, la mejor para la que están preparados y eso provoque cierta compresión aquí que limite el riego sanguíneo. Y finalmente, como indiqué al principio, que haya menos movilidad en el pie significa, igualmente, que de alguna manera el tobillo se va a mover menos y que, por lo tanto, el tendón de Aquiles va a trabajar menos. Esto puede ser una ventaja o un inconveniente según se mire. Como puede ser una ventaja y un inconveniente, ¿qué recomiendo yo? Pues, por ejemplo, en el caso de la velocidad. Si tienes este tipo de zapatilla, si no te acostumbras a entrenar con ella, luego no vas a rendir bien con ella. Por lo tanto, debería de tenerla usándola siempre. Esto quiere decir también que, aunque las uses de manera habitual, debería de tener algún tipo de zapatilla más tradicional, con una placa quizá no tan rígida y con una placa más finita en la que te permita tener mayor sentimiento del suelo, mayor propiosección del suelo y donde tengas que trabajar más con la musculatura intrínseca del pie y con la musculatura incluso extrínseca, es decir, con aquella que viene desde la pierna hasta el pie y tener un entrenamiento de esta debido a la zapatilla. Esto implicaría también trabajar la musculatura del pie de manera aislada, tanto la extrínseca como la intrínseca, e implicaría hacer pequeños contrastes entre el tipo de zapatillas que me pongo e incluso practicar a correr del calzo, saltar del calzo y todo este tipo de trabajo que hemos visto muchas veces para la movilidad de tobillo, pero más que para la movilidad de tobillo, para el trabajo de la musculatura del pie en concreto. Con musculatura del pie nos referimos, como he dicho, a la intrínseca, que serían todos estos musculitos que hay por debajo, que nos doblan el pie, aquellos musculitos que están por encima, que nos lo extienden, que nos lo llevan hacia arriba, nos hacen una flexión dorsal, pero no solo a nivel de pie, sino también a nivel de la articulación del tobillo por todo lo que viene detrás de la tibia y el perone, que hablaríamos de gastronemio y soleo, del trice sural. Bueno, pues esa es un poco la conclusión. Sí o no a las zapatillas, repito, son solo relaciones, son solo unos pequeños aportes que estoy haciendo, cada cual que los tomo como quiera, pero yo no abusaría de ellas, cambiaría el calzado en los entrenamientos, al menos para hacer ciertos contrastes y trabajaría con la musculatura del pie de manera recurrente para evitar o sortear posibles problemas que estas zapatillas pudiesen generar. Bueno, pues nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que os haya resultado útil. Si es así, deja tu comentario, tu like y hasta el siguiente.